En el vídeo de hoy enfrentaremos a todos los Smiling Critters monstruos para revelar quién es el más fuerte. Comenzaremos con los mini Smiling Critters y evolucionaremos hasta el más poderoso de todos. Así que prepárate para la batalla épica de todos los personajes de Poppy Playtime 3, incluyendo a los Zoonomaly en un combate final. ¡Ey! ¡Pero bueno, qué pasa aquí, chavales! ¡Qué pasa, qué pasa! ¡Madre mía, los Smiling Critters aquí preparados todos para la gran batalla! ¡Qué chiquitos son! Son muy pequeños, ¿eh? A ver qué es. Son peluchines, peluchines, mira. ¿Quién creéis? Al principio del vídeo le vamos a decir que es el Smiling Critters más fuerte de todos. Ponedlo abajo en los comentarios y vosotros decídmelo rápidamente. Yo creo que va a ser este, el pájaro, el pájaro, el pájaro. Vale, chicos, apartaos porque van a pelear entre ellos la primera evolución de Smiling Critters y luego los seguiremos haciendo mucho más fuertes. Vamos allá. Chicos, la batalla está a punto de comenzar. Todos están listos en 3, 2, 1, 1. ¡Atención! ¡Oh! ¡Cómo se comienza a atacar! Se dan tres, pero el otro solo quedan cuatro. ¡Ojo, tío! ¡Cállanos, está copiando! ¡Tocarlo! ¡Ganon! ¡Ganon! ¡Ah! ¡Cuidado que esto come! Contrallo, controlando. Voy a confundir, chico, con un Smiling Critter, ¿eh? ¡Ah! Oye, chicos, ha ganado la primera batalla el elefantín de los Smiling Critters. ¡Oh! Vale, chicos, los Smiling Critters han crecido un poquito solo. Tenemos una nueva versión de estos que pelearán de nuevo, mirad. Fijaos, además, tienen un tamaño un poquito... un poquito mayor, ¿veis, no? ¿Veis que son diferentes, son distintos, han evolucionado un poquito, pero... ¿Qué? ¿Esa grúa que hacéis ahí arriba, chicos? ¡Hombre, la tribuna! ¡Cuándo es mejor! ¡Ah, no lo habéis visto! ¡Perfecto! ¿Sabéis traído una grúa de tri... ¡Madre mía, qué nivel! ¡Chicos, preparaos, porque va a comenzar el combate! ¡Mira, mira, que bueno la cámara! Como las cámaras de los estadios de fútbol, ¿eh? ¡Que comience el combate, chicos! ¡Ahí va! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Qué está pasando! ¡De una! ¡Se matan de una, ¡Dios! ¡Es de esta ocasión! ¡Ha sobrevivido al conejo! ¡Pero bueno, 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 bueno! ¡Pero ha sido súper rápido esto! ¡Han caído todos, eh! ¡Has salto yo! ¡Has salto yo! ¡Vamos a subir al nivel, chicos! ¡Hadilitamos más poder! Y para ello tenemos una máquina con la cual los haremos más poderosos y más grandes. ¡Vamos allá! ¿Y quiénes fueron los ganadores de las rondas anteriores? ¡Ni más ni menos que el elefante y el conejo! ¡Así que nos enfrentaremos en este megacombate! ¿Qué tramáis, morenos? ¡Exacto! ¡Estamos listos! A ver... Esto es la ruleta no rusa, esto es la ruleta española. ¡Dios número! ¡El 37! ¡El 0, no! ¡Del 1, 9! ¡El 3! ¡El 2, el 2! ¡Aaah! ¡El 1! ¡Dios! ¡Me han matao! ¡3, 2, 1! ¡A pelearle! ¡Ahí va uno! ¡Ojo! ¡Eso es el ataque que hace el conejo, eh! ¡Ojo el ataque que hace el conejo, eh! ¡Ataque! ¡Cómo mola los ataques, eh! ¡Es espectacular! ¡Dios! ¡El conejo tiene como un fantasma detrás, eh! ¡Vamos, conejo! ¡Pero el de elefante hace un ataque esperoso! ¡El ataque del elefante! ¡Espectacular! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios! ¡Lo he petrificado, eh! ¡Dios! ¡Lo he matao! ¡Dios! ¡Lo he matao! ¡Lo he matao! ¡Acabo con él! ¡Lo he matao! ¡Lo he matao! ¡Lo he matao! ¡Lo he matao! Escuchadme una cosa. El conejo parecía súper, súper, súper poderoso con ese ataque que tenía como por detrás como un doble fantasma. ¡Y el elefante ha ganado! Pero tenemos que todavía con estas evoluciones necesitamos más combates para decidir quién es el más fuerte. ¡Me gusta! Y aquí tenemos un nuevo combate que va a enfrentar ni más ni menos que a Cutknap contra Piggy. ¡El cerdito! ¡Cómo mola el cerdito, eh! ¡Este nunca lo habíamos visto, eh! ¡Nunca lo habíamos visto! ¡Guapísimo! ¡Guapísimo y muy poderoso, chicos! ¡Qué habilidades extrañas se esconderá que tenéis aquí planeado antes del combate! El regreso a la luna. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Suba ahí, venga! ¡Ay, qué bueno! ¡Pero que no se acaba! ¡Cuando Chocolín se ha lanzado el combate comenzará! ¡Tres, dos, uno! ¡Adelante! ¡Oh! ¡Comienza el combate! ¿Entendido? ¿Por qué comienza bastante fuerte este combate? Después de salir Chocolín ¡Me encanta! ¡Puede que no tiene ningún poder! ¡De momento sí, sí, sí! ¡Tiene poder, sí, tiene poder! ¡Pero bueno! Y que está pegando muy fuerte a Katnab, pero Katnab no se resiste a caer. ¡Vamos, Katnab! ¡Atención, sigue ahí! ¡Ella me flipa! ¡Golpeando, golpeando, golpeando! ¡Ojo, eh! ¡Lo echa abajo, lo echa abajo! ¡Dios! ¡Lo tira abajo! ¡Katnab, tú puedes! ¡Oh, lo tira abajo! ¡Bien! ¡Lo tira abajo! ¡Sigue el combate abajo! ¡Salta con él! ¡No quiere saltar! ¡A ver si salta, a ver si salta! ¡Salta! ¡No, ha saltado! ¡El combate sigue en la parte de abajo! ¡Fueba! ¡Y que sigue golpeando! ¡Y seguimos aquí! ¡Ojo! ¡Lo metrificó! ¡Esta es mi favorito! ¡Ah! ¡Man, Piggy! ¡El cerdito! ¡Oh! Intentó montarse encima, eh, pero es indomable, el cerdito indomable. ¡Siguiente combate! Siguiente combate entre Beer o el oso versus el unicornio de los Smiling Critters. ¡Guapísimos estos modelos! ¡No me digáis que no! ¡Que son guapos y poderosos! ¡Vamos vosotros, chicos! ¡Ey, un momento! ¿Dónde estáis? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Estamos aquí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué pasa, señor! ¡Cómo mola! ¡Oh! ¡Estos nuevos artilóxicos me encantan, eh! ¡Ah! ¡Sabes que controla! ¡Sabes que controla! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ojo, compate! ¡Dónde me odio! ¡Qué pico! ¡El unicornio épico! ¡Épico ataque! ¡El primer ataque ha sido súper épico! ¡El unicornio que no quiere saltar! ¡Es muy típido, pero salta al fin definitivamente! ¡Le hace otro ataque al oso! ¡El oso no se entera de nada! ¡Y está recibiendo! ¡Pero parece que comienza a darle! ¡Los ataques son bastante potentes! ¡Oh! ¡La coz! ¡La coz del unicornio lo vuelve a atacar de nuevo! ¡Se va infinitamente hasta el fin del mundo! ¡Pero cada vez que hacen un ataque a esos, parece que se distrae un poquito! ¡Buah! ¡Le pega una patada en la cara de nuevo! ¡Qué atento es porque puede venir de nuevo el ataque del unicornio! ¡Lo saca de la patada! 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 ¡Yo creo que está más debiloso! ¡Está más debiloso! ¡Oh, qué bueno! ¡Mucho más debiloso! ¡Pero sin él! ¡Puchísimo, eh! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡No! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No puede ser! El ataque no será mucho más potente, aunque el unicornio estaba haciendo todo lo que podía! ¿Qué os ha parecido el combate? Me ha gustado bastante. ¡Mucho, eh! ¡Espectacular! ¡Seguimos con un nuevo combate! Esto está siendo muy épico. Si te gusta mucho el vídeo, deja tu like para más combates, para más batallas épicas. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Prepáraos porque el siguiente combate llega a Dockday por fin! ¡Contra el más épico de los Smiley Critters! ¡El monstruo legendario! ¡Kiki Kitchen! ¡Bien! ¿Qué, chavales? ¿Qué os parece, eh? ¡Brutal, eh! ¡Brutalísimo! ¡Qué locos! ¿Qué os habéis comprado? ¡Un avión para verlo todo desde arriba! Exacto. Vale, vale, vale. Me gusta, me gusta. Yo tengo que grabar aquí, chicos. Así que, en cuanto despeguéis, no os ponemos más a la mano con el combate. ¡Tres, dos, uno! ¡Despeguen! ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¡Que me llevo por delante! ¡Eh, Dios! ¡Qué así me! Están locos, que se me llevo por delante. Casi me he acabado por delante. ¡Comienza el combate! ¡Tres, dos, uno! ¡Adelante! ¡Primer bolazo, atención! Le dispara un primer bolazo. Parece que no quiere pelarse Docteig, pero al final se lo enfrenta a él porque lo tiene justo enfrente y comienzan a pegarse, golpearse, golpes y palas. ¡Dios, cuidado, chicos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, apartad! ¡Ojo! El golpe que le da Docteig, que le da hacia abajo, pero atención, porque tiene ataque. ¡Ojo! ¡Salta del aire! ¡Esto es ultra épico! ¡Li en Dragon Ball! ¡Li en Dragon Ball vimos esta pelea! ¡Li en Dragon Ball vimos esta pelea! ¡Con el Genki Dama! ¡Aquí pegándose! ¡Vamos! ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo brutal, chicos! ¡Espectáculo brutal! ¡Ojo, co... ¡Uuuh! ¡Se golpean a tortazos! ¡Etención! ¡Cuidado! 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 ¡Esos bombazos que le lanza! ¡Cuidado, eh! ¡Ojo! ¡Tiene retenida la bola! ¡Se ha quedado en el Genki Dama! ¡Se ha quedado otro Genki Dama! ¡Te das la otra de nuevo! Pero Docteig no se achica. Docteig quiere pelear. Docteig está aquí para luchar. ¡Va, rrrrr! Y siguen pegándose... ¡Cuidado, cuidado! Está siendo muy épico, chicos. ¡No! ¡Muy mal! ¡Es la cabeza! ¡Es la cabeza! ¡Es la parte de abajo! ¡Se da muy buena! ¡Pero no! ¡Lanza de retenida otra vez! ¡Venga la Genki Dama! ¡Quiero verlo de cerca! ¡La Genki Dama no paran, eh! ¡No paran con la Genki Dama! ¡Venga, venga, venga! ¡Ojo otra Genki Dama, de nuevo! ¡Sarca, chicos! ¡Cómo aguanta el retenido! ¡Oh, no! ¡Ha caído! ¡Qué puta! ¡Ha caído! ¡Qué buenísima! ¡Qué buenísima! ¡Se ha quedado haciendo... ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Se vuelve loco! ¡Se ha vuelto loco el pájaro, eh! ¡La ha comido la muera! ¡Ah! Bueno, ¿está loco? Va loco perdido, va loco perdido. Y, chicos, bienvenidos a la batalla con los cuatro campeones de las cuatro batallas de hoy. Atentos, porque va a ser un combate súper intenso entre los cuatro Smiling Critters que no sabemos cómo terminará. ¿Quién será el campeón de la batalla final? ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo esperáis este combate? Bueno, pues... La verdad que... Interesante. ¡Un momento! ¿Y se ve dónde está? ¡Yo doy mi fe al amarillo! ¡Le estoy haciendo pruebas! ¿Pruebas dónde? ¿Cómo que pruebas? ¿Dónde? Aquí, abajo, abajo. A ver, a ver... ¡Ah! ¡Aquí lo veis! ¡Sí, es verdad! ¡Tiene una máquina de última generación! ¡Vamos, vamos, vamos! Es que mira, siempre estamos yendo andando a todos los sitios. Entonces he dicho oye, ¿y por qué no compramos un vehículo nuevo? ¡A ver! He dicho, pues venga, pues lo compramos! ¡Y claro! ¡No, no, no, no! ¡Toma, no, no! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡No va! ¡Que momento! ¡Que momento! ¡No, no, no! ¡Que momento! ¡Que momento! ¡Que momento! ¡Chicos, el combate! ¡Está a punto de comenzar! ¡En 3, 2, 1... ¡Nyooo! ¡Tío! ¡La primera bola de esquiva! ¡Nyoooos! Y comienzan a pelearse entre todos. ¡Jo, jo, jo! Esto va a ser muy épico. ¡No se pega! ¡Me voy a chupar! ¡En la de 4, chavales! ¡Oh, oh, oh! ¡Es el mío! ¡Cómo pelean estos melee critters mutados! Los monstruos melee critters están siendo muy poderosos. Y no sabemos quién puede terminar ganando, pero atentos porque el elefante es muy fuerte, lo sabemos. También tenemos muy fuerte el pájaro. ¡Hola! ¡Pero el pájaro! Se va, se va, se va. ¡Astrateja! ¡Astrateja! ¡Mirá cómo dispara! ¡Ha caído Pili! ¡Ha caído Pili! ¡Ha caído Pili, atención! ¡Ha caído el primero! Pili ha caído, chicos. Y tenemos tres contrincantes peleándose entre ellos fuertemente. Y atención porque salta desde arriba el oso. Y pasan a la parte de abajo. ¡Ha caído Pili también! Y va a quedar a la final entre ellos. ¡Oh, no! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡El Smiley Critter! ¡El oso oculto! ¡El Smiley Critter oculto! ¡El oso! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué ha ganado! ¡Ha ganado él, eh! Chicos, ¿qué os parece si preparamos una mega batalla? ¡Me gusta! ¡Vamos a ello! Chicos, no sé por dónde empezar porque el combate que se avecina es realmente ultra mega épico. Con todos los personajes que han salido en todos los vídeos de Poppy Playtime, cazadores de CP, laberinto que hemos hecho hasta el momento y algunos incluso añadidos. Quiero saber quién es el más fuerte de todos estos. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Quién puede ser el más fuerte de todos estos personajes? ¿Qué? Da miedo hasta ponerse aquí, aquí en medio. Mucho, eh. Mucho miedo. ¿Vosotros qué opináis? A ver, contadme. Pues mira. Yo creo que va a ganar. Está Player aquí y todo, eh. Mira Player. Yo digo que va a ganar Player. No. No. Yo cambié mi apuesta. Va a ganar Voxiboo, tío. Voxiboo. 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 Chicos, os tengo que decir que no vamos a poner facción. Aquí cada uno se pega con quien quiere y se hace amigo de quien quiere. Exacto. O sea que esto va a ser épico. Vamos. Mira cómo se ve desde arriba, eh. Esto es increíble. Que comience el combate en 3, 2, 1… ¡Oh, delante! ¡Eh! ¡Oh, Dios! ¡Qué locura! ¡Pero qué está pasando! ¡Pero bueno! ¡Qué épicos! ¡Cuántos poderes juntos aquí, todos juntos! ¡Qué de poder, chicos! ¡Así! ¡Mira cómo se pegan todos! ¡Cómo se golpean! ¡Madre mía! Los Melencreate siguen aguantando. Los Nightmare también siguen aguantando. ¡Oh, Dios mío! ¡Épico! ¡No de nada, tío! De los cuatro brazos también. ¡No de nada! Gas por todos lados. Esto saliendo súper épico, chicos. Parece que está cayendo. Ya han caído varios. Los Melencreate chiquitos han caído. ¡Mira, mira, mira! ¡Continúa peleando! ¡Épica! ¡Está cayendo muy intensa! ¡Muy, muy intensa! ¡Con mucha luz! ¡Con muchos poderes! ¡El Unicornio es increíble! ¡Dios! ¡Dios! ¡Pero no se queda corto! ¡Jugui Mugi, eh! ¡Jugui Mugi, cuidado, eh! ¡Los ataques que ante también! ¡Dios! ¡El Unicornio sigue pegando ahí! ¡Están pegando el… ¡Buah, buah, buah, chicos! ¡Esto está! Es que no sé ni para dónde mirar del tanto poder. ¡Poder de río! ¡Poder de río! ¡Poder de río! ¡Y el oso sigue aguantando, ¿no, chicos? ¡Está aguantando, aguantando, aguantando! ¡Está pegando! Parece que no quieren alianzas, ¿eh? Aquí nadie sale con nadie de momento. Aunque luego pueden decidirlo. ¡Es una puta! ¡Han caído todos! ¡Han caído varios aquí abajo, eh! ¡Bugui Mugi sigue vivo! Aquí arriba, en la parte de arriba… ¡Ojo! ¡El combate de abajo! ¡Ha caído Unicornio! ¡No! ¡Unicornio! ¡Continúan peleando! ¡Atención! ¡Viendo la parte de abajo también cómo se pelean! ¡Está siendo muy intenso! ¡¿Qué está pasando, por favor?! ¡Cuéntame! ¡Ojo! ¡Madre mía, ha caído otro arriba! ¡En la parte de arriba! ¡En la parte de arriba! ¡Dos Smelly Critters peleándose! ¡Dios! ¡Un Huggy! ¡Una Misty Light! ¡Y dos Smelly Critters! ¡Mostruosos que están golpeándose! ¡Misty Light ha caído! ¡Mira el cerdo! ¡Y solo quedan tres atentos! ¡Queda Huggy contra el oso y contra… ¡Buah! ¡Y el cerdito! ¡Madre, madre, madre! Cuidado, cuidado. ¿Se podrán aliar los Smelly Critters contra Huggy o no? ¡Ojo! ¡No, no, no, no! ¡No se ha liado! ¡Ojo! 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 Está interesantísimo esto, eh. Interesantísimo. No sé cómo lo veis, chicos, pero esto está haciendo… ¡Están matando! ¡Ojo! 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 ¡Increíble! ¡Volta uno! ¡Volta uno! ¡Ha caído Chocolo también! ¡Vaya por Dios! ¡Madre mía! ¡Telemos campeón de campeones! ¡Ojo! 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 ¡Increíble! ¡Yo matado a él! ¿Cómo puede ser tan fuerte? ¿Por qué razón? ¿Por qué es la razón que él este ha ganado? ¡Con las zarpas! ¡Exacto! ¡Mira que zarpas! ¡Mira que zarpas! ¿Qué os parece si enfrentamos como ahora sí último combate épico a todos los Zonomali contra todos los Smiling Critters mutantes? ¡Uh! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Vamos a ello! ¡No sé si estáis preparados para el combate que viene a continuación! ¡Y es que vamos a enfrentar a todos estos Zonomali contra todos estos monstruos Smiling Critters! ¡El combate de los combates! ¡La batalla más épica del momento! ¡Wow! ¡Dios! ¡Qué épiquísimo, chavales! ¿Pero qué hacéis aquí? Bueno, pues nada. ¿Qué te parece? Dicen que se trabaja mejor cuando uno se divierte, así que aquí estamos. ¿A qué vale este botón? ¡Ahhh! 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 El rojo supongo que será el de parar, ¿no? ¡Ahhh! 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 ¡Pero ¿pa' qué ponéis un botón rojo? ¡Ahhh! ¡Pero quiero botones! Siempre igual. ¡Ahhh! 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 ¡Que no, que no! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Chicos! ¡Va a comenzar el combate! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahhh! 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 Aquí no se puede narrar nada porque están todos contra todos, eh. Y parpadeo, se lo pierdes. ¡Ético y muy intenso! Cada uno tiene su favorito, que lo ponga en los comentarios antes de que acabe el combate. ¡Eso, eso! Esto está siendo un festival de fuegos artificiales, amigos. De fuegos artificiales. Esto parece los hongen games. Que alguien desbloquea a los tres aquí, chicos, mientras sigamos viviendo el combate. Vale, que se unan bloqueados ahí, chicos, porque están ahí entre ellos bloqueados. No sé qué está pasando ahí. ¡Yajos! Vale, vale, vale. ¡Vuelve el combate! ¡Vuelve el combate! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh, mira, mira! 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 ¡Están cayendo bastante, eh! ¡Oh, mira, mira! ¡Están aguantando! ¡Están aguantando! ¡Mira, que viene el unicornio! ¡Toma! ¡Toma! ¡Dios, el unicornio! ¡Ha caído Karnap, eh! ¡Ha caído Karnap, eh! ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Vuelve el combate! ¡Hay más Smiling Critters que Zonomaly, creo, eh! ¡Vuelve! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vuelve el combate! ¡Los Zonomaly se van a morir! ¡Dios mío de mi vida! ¡Ah! ¡Se está liando aquí! ¡No tengo ojos para tanto combate! ¡Dios! ¡Pero estoy focalizando con el oso! ¡Que es el campeón de los campeones! ¡Que está reventando Zonomaly a puñetazos! ¡Oh, sí parece que solamente queda nadie! ¡Solamente quedan los... ¡Ah, no! ¡Han ganado los Smiling Critters! ¡Oh! ¡Pero por lo que no cuentan los Smiling Critters es con que hay una abominación! ¡Está llegando! ¡Está viniendo la abominación! ¡Y en todos los Zonomaly! ¡Para unirse al combate! ¡Para intentar ganar a los Smiling Critters! ¡Ahí viene! ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Cuidado, vamos suelta! ¡Cuidado, vamos suelta! ¡Cómo suelta! ¡Cómo suelta, eh! ¡Dios! ¡Está reventando! ¡Es muy fuerte! ¡Oh, cómo pisa! ¡Cómo golpea y cómo pisa! ¡Pero ojo! ¡Están haciendo entre todos! ¡Atención! ¡El pollo saltando, intentando atacar a los de arriba! ¡Está siendo muy épico, eh! ¡Muy épico esta batalla! ¡Es una locura! ¡Es una locura! ¡Es una locura! ¡No, ha matado al campeón! ¡No, no, no! ¡Ya está! ¡Lo tiene hecho! ¡No, por Dios! ¡Tiene que resistir, chicos! ¿Qué está pasando aquí? ¡Están muy débiles el combate a Teor! ¡Uuuh! ¡Esto les ha pillado contrapié! ¡Atención, porque está a punto acabar! Solo quedan dos. ¡Va a matar el pollo! ¡El pollo, el pollo! ¡El pollo, el pollo! ¡El pollo sin aguantarlo también! ¡Oh! 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 ¡Oh, pollo! ¡Sí, sí! ¡Vitoria! ¡Vitoria de los Smiling Critters! ¡Oh, Dios! ¡Empico está cayendo! ¡Cayó, cayó, cayó, cayó! ¡Pollo! ¡Y Dog Day consiguieron vencerlo! ¡Madre mía! Y ahora, el Smiling Critter perdido. ¡Chocolín! ¡Acaba con ellos! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va la atención! ¡Ah! ¡Vale, Chocolín! ¡Vale, Chocolín! ¡Vale, Chocolín! ¡Vale, Chocolín! ¡Eres malísimo! ¡Vale, Chocolín! Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Si queréis más bien, como a estos tres, que petar bien, suscribiros a la campanita. Y os dejo aquí los canales, atención, de Seve Roblos, de Josterino y de Chupi, aquí en medio. Para que deos paséis por ellos, recordéis por sus canales, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós, chocales! Y el de Chocolín también, el de Chocolín también. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!